Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente. Líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Indeco Oriente, estamos haciendo historia. ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Arriba! ¡Gente! ¡Amigos! ¡Amigas! ¡Familiares! ¡Buenos días! ¡Todos! ¡Hoy es domingo! ¡Del Día del Señor! ¡Hay que aprovecharlo! ¡Hay que ir por esas bendiciones! ¡Todo, todo, todo, todo bien! ¡Que tenga un bonito día! ¡Un mejor domingo! ¡Saludos! ¡Que se le gana! ¡Todo para adelante! ¡Para atrás! ¡Nada! ¡Nada! ¡Para atrás! ¡Muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernauta! Les saluda Teresa Salazar. Hoy estamos felices. Hoy, domingo 22 de septiembre de 2019. Tienen una cordial bienvenida a este espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues déjenme decirles que ya nos fuimos a ver la batiseñal. Estuvimos súper, súper a gusto. Y ya nada más la imagen que tenemos aquí de la batiseñal. Y bueno, estuvo lo que es... Sacamos el edificio de lo que es la Torre Martí, del Hotel Martí y la Torre Reforma. Y aquí está lo que es el edificio del pingüino, la batiseñal. Y bueno, estuvimos por ahí en El Ángel, en la Diana Cazadora. En verdad, aquí con unas fotos. Estuvo sensacional. En verdad, estuvo padrísimo. Déjenme decirles a todos cualito. Vale, ando, 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 ando. Y bueno, minutos antes, estábamos ahí sacándonos la selfie, preparándonos para sacar la batiseñal. Y bueno, después nos sacamos la batiseñal ahí en Reforma. Ahí estuvimos con Batman también. Aquí, vean nada más que bonitas fotos. Y bueno, ayer fue un evento sensacional que se llevó a cabo en varios lugares. Y en varios países simultáneamente. En Nueva York, en Los Ángeles. También en Barcelona, en San Pablo, en Italia, en Francia. Y bueno, pues estuvo sensacional. Déjenme decirles que bueno, vamos a comenzar con nuestro bloque informativo. Pero vamos a ver un poquito el recorrido a través de Twitter. No sé antes decirles que hubo un sismo de magnitud 5.2 en Colombia. Para que también tomemos precauciones también. Otro sismo de 5 en Chiapas. Y bueno, ayer estuvimos, dice, la réplica de las escenas más fuertes de la película. No se la pierdan. La explicación de nuestro canal y de nuestro especial en el Batman Fest. En periodismo independiente. Tuvimos una cobertura especial desde la Torre de Reforma. La Lina Cazadora y el Ángel de la Independencia. Que estuvo sensacional. Déjenme decirles. Vean nada más las fotos que sacamos para ustedes. Y también hoy va a haber la carrera en la UNAM del Room Fest. El Batirum. El Batirum. En donde van a estar corriendo. Y van a estar, pues, de alguna forma con su playera alusiva a Batman. Vean nada más qué bonitas imágenes sacamos ayer. De lo que fue. Este es el edificio. Que nadie sabe esta historia. Y nosotros ayer la estuvimos comentando en exclusiva para el periodismo independiente. En donde está, esta ciudad dicen que se consagrarán. Y bueno, pues, está lo que es el edificio de El Pirino. Y al lado está la, lo que sería el edificio de la Batiseñar. Y bueno, pues, ayer estuvimos aquí nosotros transmitiendo en vivo y en directo para ustedes también. Y bueno, pues, ahí tenemos algunas imágenes. Y en donde estuvimos, también así se vio la Batiseñal el día de ayer. Cómo se encendió. Este es el momento exacto donde se encendió. Nada más. Esta es una escena de las más fuertes. Esto que tenemos aquí nosotros. Porque déjenme decirles que es la escena que se replica. Aquí hicimos una toma extraordinaria, déjenme decirles. Porque es la escena más fuerte en donde el pirino asesina a algunos de sus compinches. Es una de las escenas muy fuertes. Y aquí está representada por edificios reales que no son en Nueva York, no están en Estados Unidos, no estamos en Inglaterra, en Francia, en ninguno. Si no estamos en la Ciudad de México, con uno de los edificios más icónicos, haciendo precisamente toda esta toma. No estamos en Nueva York ni en ningún estilo de televisión. Les comento que en verdad esta toma, esta toma la replicó, la hizo El Pirino en la película de Batman. Y es una de las escenas más fuertes. Y en verdad tuvimos ahí la suerte de estar en el lugar preciso y en el momento. Dijimos 80 años, 80 años de esperar esto para poder estar aquí nosotros. Y nosotros nos tocó estar de manera fortuita, de manera, en verdad, yo creo que privilegiada. Porque estuvimos ahí tomando este incendio, este batiseñal, desde la Ciudad de México, en verdad. Y esta es una réplica de esa escena también del Capone, donde el Capone con un bat golpea a algunos de los hombres cuando no logran atrapar a N. Nesno. Vamos a poner esta película en nuestro programa especial, estas tomas, donde también Robert De Niro estuvo hecho, el personaje estuvo interpretado. Y también el Capone golpea, también con su bastón, algunos de sus compinches. Esta es la escena. Y bueno, pues algunos dicen por ahí que se ve de alguna forma esto, imagínense en la pirámide negra. Y bueno, pues vamos a ir viendo todo esto. Así es que no se despede, acompáñenos en este bloque informativo. Vamos a ver un poquito lo que están haciendo o transmitieron nuestros diversos medios. W Radio, vean cómo maneja y cómo pone lo que es la batiseñal. Así se vio, así se vio ayer cómo se encendieron. Tenemos también la exclusiva, este de Gallo Bertin. Imagínense nada más, qué bonito este chico. Aunque no, aparte que está muy guapo. Y cómo se ve el perfil, precisamente. Mientras ustedes iban acercándose a la batiseñal y alejándose de lo que era exactamente la Torre Reforma. Se iba viendo a tercera dimensión lo que era el perfil humano de Batman. Aquí se ve el perfil humano. Aparte también tenía algunas señas aquí. Así es que vamos a ir viendo, por ejemplo, aquí en diversas tomas. Escena en español, la Torre Reforma. Vean cómo se ve en el momento en que se... Por ejemplo, nosotros estábamos por acá abajo, casi un poquito más adelante. Pero estábamos justo en la entrada. Así es que vamos a platicarles todo lo que pasó. Tenemos la exclusiva, vean nada más qué bonitas tomas. Ahí estamos en la Diana Cazadora. También tenemos aquí nuestra foto. Tenemos con el Batman. También aquí sacamos a Batman. Les salió Batman aquí también muy bien. Y bueno, impresionante. Déjenme decirles que vamos a comenzar la batiseñal. También aquí pusieron la batiseñal. Y algunas aquí tenemos lo que fue el cómic que se ve padrísimo. Y bueno, pues tenemos algunas cosas importantes que ver a lo largo de este programa que les iremos diciendo. Vean nada más qué bonito los edificios. Y bueno, cómo se vio alrededor del mundo, en Roma, en Francia, en España, en Japón. Se vio precioso, vean nada más qué bonito. Y ahí tenemos otra. Y bueno, pues vamos a comenzar este bloque informativo. No sin antes decirles, cualito. Nadie van ahí en Tokio. Y bueno, vemos aquí algunas tomas de diferentes partes del mundo que se llevó ayer a cabo. En Barcelona, vean nada más qué bonito. Ahí vemos la foto de la reforma. Proyectó la batiseñal del caballero de la noche. Así se veía lleno. Ahí tenemos también nuestros videos. Y bueno, estuvo increíble ayer las tomas desde diferentes partes aquí de la Ciudad de México. Que estuvo increíble en verdad, vean nada más. Es un edificio muy gótico. Se ve padrísimo. Y bueno, pues... Ahí tenemos las tomas igual. Aquí cómo se ve. Vean nada más qué bonito. Estamos, estuvimos desde el 10 para las 8. Ahí en el lugar. Estuvo la gente muy emocionada. Así es que tuvimos la oportunidad de entrevistar al pingüino. También por ahí a Joker. Y bueno, también a Batman lo entrevistamos. Y bueno, pues no se pierdan este especial que estaremos viendo. Ayer, desde ayer estuvimos ahí. Nosotros en Periodismo Independiente. Ya con nuestra primera foto, en verdad, única. Y estuvimos dándole difusión al evento. Entonces, así estuvimos en verdad. Así es que vamos a empezar este programa con nuestro bloque informativo. Vamos a ver qué nos dice Reforma. Se generan luz con basura de la Ciudad de México. Vive California boom de cannabis. Y revelan el video del ataque al bar en Uruapan. También viven damnificados en hogares agrietados. Y juega López Obrador softball. También está el cabellino con María José. Y también ayudan a perro y trailer los embisten. Es muy sensacional ayer. Y viene las noches de horror en Orlando. Este año las noches de horror Universal Studios Orlando. Que hará gritar y sentir nostalgia por las décadas de los 80. No es casualidad que están reviviendo todo este boom de los 80. ¿Saben por qué no fue tanto a los 100 años? Porque a los 100 años casi casi siempre se dice que a los 100 años, el cambio de siglo, cada 100 años, siempre hay un anticristo y siempre hay un santo. Y si es el 100, es el número, es el número perfecto, es Dios, es la plenitud, los 100, el 100 años, la santidad también, así como la eternidad. En todo esto también que es simbología católica, simbología cristiana, simbología también de los... Y luego, contrario, los contrarios son precisamente lo que serían los iluminantes, los anticristos y todo esto, la guerra y todo esto. Y es bien sabido que cuando está la gente, por ejemplo, Donald Trump y todos esos magnates que también les dicen que son anticristos en este sentido, bueno, se ve todo esto, ¿no? Y precisamente por eso hablaba. Y casualmente, en el 80 aniversario, no en el 100 aniversario de Batman, premieron la luz, sino en el 80 aniversario. Y también en el 60, ¿no? Y así ha ido, ¿no? Entonces, todo esto tiene una simbología oculta muy interesante que vamos a ir chequeando y analizando. A mí me fascina porque, bueno, también yo tengo por ahí una teoría de que dicen, dime tu herida del niño interior y te diré qué superhéroe eres. En qué superhéroe te convertirás, ¿no? Y bueno, pues, o en qué villano, ¿no? Entonces, todo esto está impresionante que también les haré algunos señalamientos en el programa. Y bueno, chevelo, en el traverse paseo en grande. Y bueno, ve nada más que se está reviviendo los 80, ¿no? Hacen famosos químicas tras el escenario, ¿no? Esto también del caballero negro, el caballero negro de la noche. Se supone que es el nombre que le dicen, ¿no? Les dicen por ahí al demonio. Pero bueno, por ahí ya les platicaré por qué se convirtió, ¿no? Que es de los únicos superhéroes que creo que se convierte en ser casi casi el malo o representar precisamente el lado negativo. Luego se pasa al lado de la luz, ¿no? Y ahí es donde surge y sale la historia del pingüino. Porque realmente Batman estaba pensado como casi casi como villano, ¿no? Y por eso es esta foto que ya después lo convierten en bueno en la historia o lo convierten así como... Y es en la historia real, ¿no? También lo convierten en bueno. Y ya después tenemos un antagonista malo. Y muy malo, como es precisamente el pingüino. Y precisamente se da esta situación, ¿no? Él cambia, él es un hombre normal, Bruno Díaz. Y bueno, así se da este antagonismo. Ahí está el antagonismo de Batman, ¿no? El lo bueno y lo malo, que casualmente es malo. Pero vean también, aquí está lo icónico que es el triángulo, ¿no? Que eso quiere decir mucho, ¿no? Así es que bueno, ya estaremos hablando... Y también, por ejemplo, este pase, ¿no? Que es todo la opulencia, ¿no? El dinero, las riquezas, ¿no? Y que lo vamos a ver. Y bueno, pues, vamos a esperar porque está padrísimo este programa. Y vamos a hacer un... Un pequeño, una pausa para dar todo lo que es nuestro bloque informativo. Que en verdad hay mucha información. Y haremos este programa especial en unos minutos. Que tenemos bastante información para ustedes. Por lo pronto, les damos un adelanto para que no se pierdan lo que será el especial. Y renuncias alemán a InerHRM. Tras dicho sobre asesinato del empresario Eugenio Garza Sada, Pedro Salmerón renunció a su cargo como titular. También van mexicanos a fila por asilo. También déjenme comentarles que agradecemos la pronta respuesta a Claudio Sheinberg al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ya depositaron, me están comentando en la zona de Cuyacán. Ya están depositando. Ya algunas personas están recibiendo su pensión. Y se lo agradecemos muchísimo. Siempre nos responden rápido. Así es que agradecemos de antemano, de todo corazón. Les mandamos un beso a la gente, Claudio Sheinberg. Y a toda la gente que hace posible. Sobre todo a los servidores de la nación. Estos chicos que son gente como usted y como yo. ¿No? Gente como usted y como yo. Y yo digo mis respetos porque a veces se la pasan horas. Desde las 6 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana. Hasta las 8 de la noche. Caminando para censar a las personas. Para entregar las tarjetas. Y la verdad, quien está haciendo realidad este sueño. Es usted y yo. O todos estos ciudadanos. Que como usted y como yo trabajamos día a día. Horas, horas. A veces no son los funcionarios. Pero si no fuera por la gente que trabaja. Que es el mismo pueblo que trabaja. Para que todos estos apoyos lleguen a la gente. En verdad, no sería posible estos sueños. Estos sueños son impresionantes. En verdad, yo casi, casi lloro. En verdad, veo esto. Y me salen las lágrimas. Porque si no fuera por eso. No tendríamos estos sueños. Que en verdad son posibles. Y bueno, van mexicanos a fila por asilo. Debido a la violencia de Guerrero. Habitantes huyen hacia la frontera de la ciudad Juárez. Con la intención de solicitar en Estados Unidos. También, solo para especialistas del comal. Prácticamente no existe cocina mexicana. Donde haya un comal. Pero, ¿qué tanto sabes sobre este utensilio? ¿Sabían que lo tienen que purgar antes de usarlo? Bueno, pues eso es lo que decían las abuelitas. ¿Verdad? Yo no lo sabía. Hasta que me lo enseñaron muchas abuelitas. Mucha gente de Cuadrón. ¿No? Que sabe. Y que nos enseña. ¿No? Casi, casi te dicen. ¿Saben que la masa se puede agriar? Bueno, pues además eso también se agria, ¿no? Con el sol. Y se queda por ahí mucho tiempo. ¿No? Y también, como decía. Saben que la tortilla tiene dos caras. Dos caras. Una derecha y una izquierda. Y también se tiene que aprender a poner la tortilla. Bueno, yo tampoco lo sabía. Así es que ahí les paso algunas notas, ¿no? Y bueno, hay muchas, muchas cosas que hay que comentar. Y que bueno, los citadinos no sabemos a veces. Y bueno, pues la gente de Puebla a veces nos enseña muchas, muchas de estas cosas, ¿no? Y la enfermedad que mata perros en Noruega. En Noruega las autoridades investigan una extraña y potencialmente contagiosa enfermedad intestinal que ha matado a decenas de perros. Y nada más, qué preciosidad de perrito. También pide CNDH mejorar las prisiones mixtas. CNDH emitió recomendación al gobierno de Tamaulipas, Baja California, Durango por condiciones deficientes de sus centros penitenciarios y mixtos. Y bueno, darán médicos retribución de 15% a partir del 30 de septiembre. Médicos especialistas y de primer nivel tendrán compensación del 15% adicional a su salario, informó el IMSS. Y bueno, en Iguala, todo sigue igual. En Iguala Guerrero, donde fueron desaparecidos 43 normalistas, la inseguridad, los asesinatos y la inacción de las autoridades continúan. Dicen el soltero más codiciado, ¿no? Bruno Díaz. El millonario más codiciado del mundo y soltero. Así es Bruno Díaz y Batman, ¿no? De esto hablamos un chorro. Hemos estado comentando. Según definición.org, comentando. Comentar DR. Explicar el contenido de un escrito para que se entienda con más facilidad. Hacer comentarios per definición. Y hoy se esperan cuatro marxas en la Ciudad de México. Así es que en Iguala todo sigue igual. Dicen Iguala Guerrero, donde fueron desaparecidos 43 normalistas, la inseguridad, los asesinatos y la inacción de las autoridades continúan. Y bueno, pues Ayotzinapa, el lustro de la injusticia con liberación de Giltardo López, el Gil considerado operador del ataque a normalistas, suman 74 involucrados que han dejado ya la prisión. Y bueno, pues también Balcón del Zócalo y consultará Coajimalpa, red hidráulica. Comuneros de Coajimalpa decidirán en consulta vecinal si se realiza o no una red de agua potable como compensación por el tren interurbano. Y bueno, también asaltan a turistas en Tabasco. Un comando asaltó aproximadamente 30 personas que paseaban a bordo de una embarcación turística en el río Seco del Paraíso Tabasco. Y bueno, pues también retiran 100 espectaculares de azoteas. Ayer hubo mucho tráfico. Mucha gente estaba ya molesta por el tráfico. Y dice, por las inconveniencias que estaban haciendo. Porque bueno, dice, ante un alto riesgo de caída de 100 anuncios en azoteas serán retirados con recursos públicos. Dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y ayer comenzaron ya las labores en lo que es periférico. Bueno, planea en línea 3 del Metrobús para Joco. La jefa de gobierno dijo que planea consultar a vecinos del pueblo de Joco sobre plan para extender la línea 3 del Metrobús hasta esa zona. Es horrible el Metrobús. Uno se pierde. Cuando se atraviesa uno, le llegan por todos lados. Y es una de accidentes, en verdad. Que no se pueden atravesar. En verdad, antes eran bien seguras las avenidas. Así fuera Reforma, así fuera la que fuera. Eje central y todo. Y ahora con el Metrobús le salen por todos lados los Metrobuses y no sabe por dónde pasarse. Si uno le quiere sumar, en verdad, corre el riesgo de que lo atropelle el Metrobús. Imagínense nada más. El América no puede romper su mala racha y sumó su quinto juego sin triunfo luego de empatar 2 a 2 con el Querétaro. Bueno, suman ya América 5 partidos sin triunfo. Y bueno, pues imagínense una mala racha de la América, ¿no? Y luego ante algunos equipos que a lo mejor no son tan importantes, ¿no? Como Querétaro, pero bueno. Querétaro a lo mejor, dice uno, dice, son buenos. Y dice Tumblr, dice, convocados por Greta Tumblr. 4 millones en el mundo marchan contra la crisis ambiental. Pedro Salmerón renuncia. Esto nos dice Aristegui Noticias. E investiga a FGR, al líder del PRI, asalta a naturistas en Tabasco. Y bueno, libre acceso. Rambo 5, la última misión. Vean nada más. Y Silvestre Estalón estará ahí. Ya está grande. Ya se ve aquí de edad. Pero bueno, sigue dando, dando de qué hablar. Rambo decide emprender su última misión cuando se entera que su nieta ha desaparecido y va en su búsqueda. ¿Qué dicen los críticos? Vamos a ver. Va a estar reviviéndonos 80 y bueno, vaya que vamos a revivirlo. Dice, haga clic y espie para China. ¿Cómo ve? Este chasco médico, imagínese, ¿no? De su madre fue el donador del... Al enterarse que su madre, el médico de su madre fue el donador de esperma, ¿no? Y bueno, por lo menos es alguien conocido. Y que va a cuidar por sus amigos. Se despoja de Mimur, de personajes de Mimur, se armó con lápiz y papel para volcar en su libro su historia más personal en lo que fue heroína y villana de su propia vida. Y bueno, toma la llosa decisión y sin miedo. María José se siente hoy día segura de lo que realiza ya que a pesar de no tener el respaldo de una misquera ha logrado salir adelante. Y bueno, pues también el atuendo muy, muy batichicano. También esto de las... De los frac. Y bueno, viven las noches de horror en Orlando. Este año las noches de horror en Universal Studio. Orlando te hará gritar y sentir la nostalgia por la... Dice, los años 80. Y sin cura, daña y la ignoran. La migraña, aunque es detonada, dice, por factores ambientales y no hay causa específica que la genere, puede disminuir con tratamiento. También los cinco estados más pacíficos, por ahí vemos. Y consejos y mitos, viajar en crucero. ¿No? El auto enterrado en el tiempo viene nada más. Y urge adaptarse contra el cambio climático y viaja ligero con todo lo necesario. También todos caen. Vamos a ver esta, ¿no? Todos y todas ya confusieron aquí. Todos y todas caen. ¿No? Todos caen. Todas caen. Y bueno, pues... Así está. Y bueno, pues tenemos este cartón de ayer. ¿No? Este cartón que vemos aquí. Calderón. Y bueno, pues este pleito con farmacéuticas. Golpe a los pacientes. Y bueno, bueno, pues todos somos pacientes, ¿no? Pero a veces dice uno... Y vamos a ver qué nos dice la prensa el día de hoy. ¿Qué nos dice... Exe... Reforma. Vamos a ver qué nos dice la prensa. Y bueno, vean nada más qué imágenes tan terribles. Se encuentran a una mujer apuñalada en la central de Abastos de Iztapalapa. La oxisa presentaba una herida profunda de abdomen. Vean nada más. El policía dispara a hombre que intenta atacarlo con un cuchillo. Y el oficial acudió a tener un reporte de violencia intrafamiliar. Fíjense que esto de la batiseñada y los superhéroes es padre, ¿no? Estamos viviendo un mundo donde está todo violento, ¿no? Y parece ser que necesitamos un superhéroe. Y esto se ha creado a través de estas situaciones tan complicadas de violencia. Y también ayuda un poco a amortiguar el golpe de la violencia en nuestra Ciudad de México, ¿no? De la sociedad que es tan agresiva. Y a veces estos momentos nos hacen, como dicen, fogarnos por ahí un poquito de la realidad, ¿no? Pero también hay que perder el piso, ¿no? Sin embargo, esto para los que, bueno, somos amantes, incluyo amantes del cine y de hacer cine, es padrísimo, ¿no? Son tomas impresionantes en donde uno, bueno, no cabe duda, ¿no? Y Rivia dice, son cosas preciosas, ¿no? Rivia deja un muerto y dos heridos en vecindad de la Nahuac. Una discusión de esa tona balacera al interior del domicilio que se encuentra en la alcaldía Miguel Hidalgo. También déjenme comentarles que, bueno, esto nos ayuda a veces a no olvidarnos, pero encontrar un poquito la paz, ¿no? Cuando hay tanta destrucción, ¿no? Que se autocayó de periférico y le dio un hombre en Benito Juárez, ¿no? Estamos viviendo situaciones en donde se están declarando la guerra, catástrofes ambientales y, bueno, pues no cabe duda que en este momento pues la violencia está terrible, ¿no? Y en verdad sí hace falta alguien que nos salve, ¿no? Y lamentablemente, y es lo que dicen muchos católicos, porque voy a hablar desde la postura católica, ¿no? Buscamos en los superhéroes, por eso es el caballero de la noche, ¿no? Porque es el segundo. Buscamos en líderes políticos, en superhéroes, otro, algo que nos pudiera dar Dios, ¿no? Que sería el primero, por eso es el segundo, ¿no? El ochenta, no es lo perfecto, no es el cien, ¿no? Va de dos en dos, ¿no? Lo que buscamos a veces en el hombre, en la gente, en el dinero, en el poder, precisamente esto es lo icónico y por eso es tanto, ¿no? Se mezclan en esto, en el poder, en la fama, en la fortuna, en todo, incluso en el sexo, ¿no? En el poder, en el tener, y no en el ser. Y bueno, precisamente todo esto se va a encontrar solamente en Dios, ¿no? En Jesucristo. Quien sabe de esto, perdón que lo diga que parezca, y me valgo de la crítica, parece aquí que estamos escuchando un sermón. Bueno, valió la pena, ¿no? Ha valido la pena, digo, tanto, digo, tengo, voy a decir, no voy a decir mi edad, pero ya tengo algunas décadas, ¿no? Que he pasado mucho tiempo, he recorrido muchos lugares, he aprendido muchas cosas, y por eso, pues, hoy me atrevo a decir este tipo de cosas, porque en verdad, dicen, dice, por ahí hay una canción que habla la hermana Glenda de esto, ¿no? Dice, si conocieras, dice, como dice, tu señor me ha seducido, ¿no? Se me ha seducido, señor, y hablando precisamente de Jesús, ¿no? Cuando digo de Cristo Salvador, ¿no? Lo llaman así, precisamente nos podemos quedar en esto, nada más, en las cuestiones humanas, nada más, en el signo, en la fama, en el poder, ¿no? En todo esto, pero al final, van, dice, hay un hueco, cuando habla de esto, déjenme buscarles esa canción, para ver si podemos escucharlo, de viva voz, lo que dice, dice, hay un hueco en el corazón, y le dice a una muchacha, dice Raquel, dice su nombre, hay un hueco en tu corazón, y en mi corazón, que solamente Dios lo podrá llenar, ni todo el poder del mundo, dice, ni todo el poder del mundo, ni todo, ni toda la fama, ni todo lo que hay, lo va a llenar, ni que tengamos todo esto, ¿no? Lo va a llenar, ¿no? Dice, siempre vamos a quedar con este hueco, y solo Jesús lo llenará, y que lamentablemente, también, como dicen, en la, y este es el golpe, ¿no? El golpe a la religiosidad, porque una cosa es la espiritualidad, y por ejemplo, lo que dicen, que el Vaticano, también lo consagraron al demonio, ¿no? Entonces, dicen que todo, lo que fue, el Vaticano, también lo consagraron al demonio, y precisamente, estas son las señales, ¿no? Entonces, vamos a ver, todo esto está padrísimo, ¿verdad? Me encanta, porque podemos hablar de esto, y, y esa canción, que se las voy a dejar hoy, hoy que Larry nos envió, por las bendiciones del Señor, así es que, Larry, hoy le voy a dejar esta canción, de la hermana Glenda, para que ustedes, después de esto, puedan pensarlo, ¿no? Y es entre el amor, incluso está de nombre, y el amor de Dios, para todos aquellos, que conocen de las vocaciones, y que hablamos de todo esto, pueden decidir, entre una y otra cosa, pero a veces, bueno, ¿no? Tendremos que pensar, entre una y otra cosa, ¿no? Son cuestiones muy personales, pero que no nada más, es cuestión personal, sino también, son cuestiones que se manejan, a nivel de imaginario, colectivo, diría Jung, ¿no? Nuestros arquetipos, y bueno, aquí se ha creado, un superhéroe, ¿no? El arquetipo, de Batman, ¿no? De los superhéroes, ¿no? Y esto también, ¿no? La travesía del superhéroe, y todo esto, lo hablan los psicólogos, los psicoanalíticos, eh, lacanianos, ¿no? La que es lacanianos, eh, también freudianos, y bueno, pues todo esto, ¿no? Cae la bruja, otra implicada en el secuestro y homicidio, de Norberto Ronquillo, vean nada más, encuentran cadáver en Canal de Aguas Negras, de la alcaldía Álvaro Obregón, también difunden video, del momento exacto, del atentado en Bar, de Uruapan, un hombre fue asesinado a balazos, en pleno centro de Siguatanejo, asesinan a hombre, en plena costera, a Miquel Alemán, y localizan una hielera humana, en León, Guanajuato, a toda máquina, colaboran en recuperar Jalisco, luego de Lorena, vean nada más las inundaciones, y también, bueno, pues un hombre cobra, eh, Lorena cobra la vida de un hombre, en Los Cabos, no vean nada más, que terrible, y bueno, pues es todo lo que estamos viendo, Dennis Nielsen, el descuartizador de Mugwell's Hill, y encuentran también un cuerpo, de una mujer descuartizada, detienen a un hombre, en lugar, ¿cómo le llamaríamos a estos hombres, que han descuartizado, los descuartizadores de México, ¿no? Y bueno, bajo la selva, descubren pirámide Maya Javarún, y bueno, aquí tenemos a nuestro otro superhéroe, que también me fascina Superman, que estaremos hablando de Superman, que estaremos hablando de Superman también, y bueno, en verdad está padrísimo, estos son momentos que nos hacen, dejamos salir el niño interior, que llevamos la línea, y la línea que llevamos dentro, ¿no? Así es que bueno, vamos a continuar con nuestro bloque informativo, así es que, dice, Crónica de un ensayo en caso de temblor, y bueno, pues, así seguimos, está padrísimo el reflejo de nuestras emociones, dice, Angels Water, trae a México el reflejo de nuestras emociones, y vino una alegoría a la existencia en Berlín, mueren 28 niños, tras un incendio en la escuela musulmana de Liberia, también sentencian en Estados Unidos a 8 años, abogado mexicano que llevó más de 3 millones de dólares al cártel de Sinaloa, incendio en el hospital de Javis Muertos, y un centenar de evacuados en Río de Janeiro, Trump confirma la muerte de uno de los hijos de Osama Bin Laden, y esto es lo que se ha gestado en estos, pues en estos días, en lo que es la información, así es que, bueno, vamos a ver también, déjenme comentarles un poquito de lo que nos dice hoy, la jornada, en verdad, y esto, esto también, por ejemplo, hablamos, dicen que no nos dejan llegar al poder a ninguno, y que también, por ejemplo, Obrador, que eso es lo icónico, nosotros hemos pensado en que él va a resolver los problemas de México, porque es bueno, pensamos, dicen que no dejan llegar al poder, nadie a menos que no sean iluminatis, y que Obrador también es parte de él, entonces no va a cambiar nada, porque como dicen, todo tiene un orden, tiene nada es coincidencia, todos van pasando de acuerdo, como los hayan dejado, y es extraño, por ejemplo, que a Cárdenas no lo hayan dejado, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Si le dicen que también son mazones, ¿no? Que es el producto mazón, por ejemplo, aquí, ¿no? Y tal cual, aquí invirtieron, por ejemplo, los colores, esto de la iconografía, de lo que es Batman, que lo que tenemos, aquí, supuestamente, el malo, lo ponen de blanco, que es el color bueno, ¿no? Dando a entender que el enemigo, es lo blanco, Jesús, ¿no? Y también ponen pirámide invertida, y aparte ponen el símbolo mazónico, el pingüino, pero más que nada, hace ilusión, a lo que sería, el búho, ¿no? También de aquí, de este lado, ponen lo que sería, la, la pirámide, pero invertida el color, no es una pirámide blanca, que sería a lo mejor, la trinidad de Jesucristo, ¿no? El Espíritu Santo, Dios Padre, y Dios Hijo, ¿no? Y Dios Espíritu Santo, y lo ponen en negro, ¿no? Y también, bueno, pues, el murciélago, pues, es un, el ave nocturna, ¿no? Haciendo contrario, a lo que sería el Espíritu Santo, que es la paz, la paloma, ¿no? Y esto hay que comentarlo, la paloma, el que sería, el ave de Jesús, ¿no? Que hizo una alianza, cuando fue en un, cuando fue, cuando fue, el diluvio, ¿no? Y que el símbolo de la alianza entre Dios y el hombre, de que no nos iba a volver a destruir después de lo de Sodoma y Gomorra, era precisamente la paz, el Espíritu Santo, que iba con una, pues, con una, con una hoja de olivo. Y precisamente, el vampiro, el vampiro, los vampiros, son lo contrario, son criaturas de la noche, lo que es el murciélago, también, es contrario, a lo que sería Jesús, este Espíritu Santo, y que también, déjenme comentarles, que también, bueno, pues, es la trinidad del triángulo, pero no está en blanco. Y casualmente, lo que ellos dicen, esos son los buenos, dicen, ¿no? Es para jalar precisamente gente, a todo este lado, que dicen que son los ritos satánicos, eso es lo que dicen, ¿no? Y que bueno, esa es la explicación. Y que bueno, déjenme decir que se son miembros de la gay, porque me encanta, pero a mí me encanta, les digo, por cuestiones del cine, y todo esto, ¿no? Pero que también, aquí dicen que lo malo, es lo blanco, lo bueno, el camino, Dios, ¿no? Que también lo vamos a ver aquí, y se ejemplifica en este lado. Jamás, jamás lo imaginé, yo créanme que no lo sabía, hasta que yo me acordé de todo esto, que en verdad, ahorita les hago este señalamiento, ¿no? Ese es el camino, a donde ellos quieren, es el camino de precisamente el poder, la fama, la fortuna, todo esto. Y bueno, pues, aquí está, bueno, nosotros ayer fuimos, les comento por un acto nada más, simplemente porque me gusta, ¿no? Pero, también sabemos todo esto, y también es mi obligación decirlos, y ya usted sabrá, si algunos dejamos en el camino, en algún momento, supuestamente para este camino, de la Cetis, de lo místico, tendremos que dejar todos estos ídolos, para llegar a precisamente, lo que les voy a poner, al final del programa, que es una sorpresa, es una canción muy bonita, ¿no? Es una canción muy, muy, muy bonita, y que es una canción de una hermana, de una monja, es una monja colombiana, y ellos, bueno, pues, cantan, le cantan a Jesús, esta parte, ¿no? Bueno, pues, aquí vemos más cómics, dicen, las huelles de la historieta mexicana, Hermelinda, Linda, mi bien, pingüino, superloco, la familia Burrón, y se te esperan en la, en la Heroteca Nacional, bueno, pues, estaremos, estaremos viendo también, y déjenme decirles, ahí está, este, es, quién es, déjenme ver, se me fue su nombre, Kacham, Kacham, creo que ahí está, pero bueno, podemos estar viendo todo esto, en periodismo independiente, y les estoy comentando, todo esto de Batman, está impresionante, ¿no? El Guasón, les voy a poner la película también, todo este fin de semana, que vamos a estar recordando, y les digo, es mi obligación, porque lo sé, y lo comento, lo digo, ya usted sabrá, sabrá cómo va a ver, estos superhéroes, con esta conciencia, desde la psicología, es de todo, desde el catolicismo, ¿no? Desde incluso, como simplemente un fan, como ayer fuimos, ¿no? Ah, les gusta, y bueno, me saco la foto, la selfie, y bueno, como usted guste, pero también lo comento, ¿no? Porque también hay muchas historias, niñas, muchas historias subterráneas, muchas historias, que son un poco, este, así como turro, y así, que nos llaman la atención, y que esto precisamente, es de lo que se habla, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver, aquí, Calimán, ¿cómo que casan? Calimán, se me va la onda, y bueno, estamos retuiteando esto, en estos momentos, así es que, vamos a ver, qué nos dice la jornada, precisamente, que está impresionante, todo lo que estamos, eh, viendo, bueno, vemos la crítica social, lo que siempre se ha hecho, siempre, este tipo, de situaciones, en donde, bueno, vemos, las casitas, ¿no? ¿Cómo está? Eh, pues esta es gente mexicana, ¿no? Y sin embargo, vemos la opulencia, vemos todo lo que hay ahí en México, y bueno, pues esa es la crítica, ¿no? Lo que yo quería compartir con ustedes, que bueno, pues simplemente es, eh, comentar sobre lo que hay, también en México, y que esto es lo que, lo que estamos dando, ¿no? Sin embargo, bueno, pues está padrísimo, esto lo, lo trajeron, que bueno, hay que disfrutarlo, quien tengamos la oportunidad de disfrutarlo, y yo comparto esta parte, pero bueno, no cabe duda, que también tendríamos que apoyar a esta gente, tendríamos que ver por estos niños, vean nada más que caritas tan hermosas, ¿no? Y esto es lo que tendría que retratar también nuestro cine mexicano, claro está que aquí esto no es un cine, no es un cine mexicano, es una cultura estadounidense, y no nada más estadounidense, sino de orden mundial, Tokio, México, Francia, Barcelona, Italia, San Pablo, ¿no? Todo lo que estamos viendo, en verdad, que es icónico, tal cual, ¿no? Esto es lo que tenemos aquí en México, la opulencia también, pero también es a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, pues contrastante, ahí estuvimos, por algo estuvimos ahí, y bueno, pues les comparto todo lo que hemos visto, a mí me encanta, en particular, el cómic me fascina, a veces, yo les decía, en esto hablando de las heridas interiores, ¿no? del niño interior, siempre a veces tenemos un, un este, un superhéroe al cual vamos, o simplemente porque nos gusta, porque nacimos en la época, algunos para algunos no significa nada, pero para algunos significa mucho, ¿no? Por ahí nos encontramos, el señor Raúl, que tenía, tiene 71 años, era su aniversario, de cuatro años con su pareja, y, casualmente, él estaba, era de las pocas personas, y me encantó entrevistarlo, porque, tú lo vamos a ver en la entrevista, vamos a ver todos los, todos los detalles, en el programa especial, una cosa es que yo les comente esto, pero otra cosa ya es las imágenes, que es lo que ayer vivimos, pero ella es, ya es de edad, ella es de edad, y le dio muchísimo la atención, que se animó, y que estuvo ahí, haciendo historia, como nosotros estuvimos, haciendo historia padrísima, en verdad, un beso y un abrazo, ahí, a esta pareja, a esta joven, joven pareja, porque fueron 30 años ellos, eh, felicidades a ellos, y bueno, don Raúl y su novia, así es que, vamos a estar ahí, eh, pues, estando, estando, checando, eh, todo lo que hay, ahí es que bueno, si apantállate ahorrando, ¿no? Y bueno, pues, digo, no puede estar el pueblo feliz, feliz, porque bueno, hay muchas cosas, ¿no? que de alguna forma, están todavía sobre la mesa, hay mucha muerte, hay cuestiones que no podemos olvidarnos, ¿no? Mientras algunos a veces, estos son espacios donde podemos disfrutar de cualquier cosa, de esos espacios que en verdad nos llevan a otros lugares, a otros mundos, nos hacen volar la imaginación de una manera impresionante, pero, ver estos contrastes, no podemos dejarnos de lado, a veces eso nos alimenta un poquito, ¿no? Estas grandes cosas, no podemos olvidarnos de esta gente, ¿no? No podemos, y no nada más que sean cuestiones de campaña electoral, ¿no? Pero hay que hacer algo por ellos, y bueno, pues es la tarea también que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya trajeron, no trajeron, o sus organizadores trajeron este evento, pero bueno, impresionante, y también déjenme comentarles, que esa es la filosofía, bueno, es el estudio de lo que es el caballero de la noche, y algunas, cuando se parió, cuando se parió, dejé de ser fan, pero no, todavía sigue mi niño interior, porque pues es parte de nuestra vida, yo les hablaba de que hay un proceso espiritual, Y poco a poco nos vamos alejando de esto, y a lo mejor sabemos, no sabemos, y poco a poco renunciamos a muchas cosas, es encontrar, encontrar a Dios en nuestro corazón, es encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? la gente que sabe de esto decía, no busques afuera lo que llevas dentro de ese San Agustín, ¿no? En algunos cantos, que también les vamos a platicar por ahí, y les voy a empezar a subir algunas cosas, por ahí tengo una plática de tanatología, que es muy padre, está muy padre, que los invito a que nos escuchen, también estamos con el doctor, con el profesor Alberto Rojas, y también estaremos con el profesor Fabián, que tiene una plática sobre tanatología, ¿no? Cómo cerrar círculos, ciclos, ¿no? De duelo, ¿no? Círculos no resueltos, y que también esto nos va a ayudar, nos va a ayudar muchísimo, porque tenemos que encontrar la paz, la paz interior, y esto es importante, ¿no? No en este nivel así, tipo externo, como a veces manejan los Illuminatis, o todo eso es de la yoga, y eso es de la niña y todo esto, no nada de eso, porque ellos se van desviando en cuestiones, como el vampirismo, o otro tipo de cosas, si no hubieran encontrado a Dios en nuestro corazón, decían que los santos se hicieron santos, así nos decían allá en Monterrey, este hombre que para mí me encantaba, este hombre se llamaba, era el hermano Víctor Beltrán, que les he hablado, que habla del gigante dormido, habla de esto, de lo que es la laicidad, ¿no? Como tal, el gigante dormido, que también aplica mucho, a nivel, si quieren verlo electoral, o como quieran, social, ¿no? Pero toda la ciudadanía, somos el gigante dormido, ¿no? A este nivel, es hacer mucho, mucho por nuestro país, por nuestro mundo, ¿no? Y él hablaba también precisamente de esto, ¿no? Hablaba de este mundo interior, de esta paz, de esta trascendencia espiritual, ¿no? Y bueno, vaya, vaya, que hay mucho que hablar, hay mucho que reflexionar sobre esto, y bueno, pues para todos, pues para todos ustedes, vamos a dejarles por ahí una canción, así es que, se llama, me hace un señor de la hermana Glenda, mientras, déjenme terminarles esto, se llama, garantizada la cobertura del Metro Texaco, el lunes inicia distribución de Secretaría de Ciudad de Crédito Público, no quiero dejarles así las notas fuera, dice, el gobierno no se va a dejar chantajear, dice Andrés Manuel López Obrador, por fármacos, ¿no? Eso de la paz interior, ¿no? Y decimos, santos, se encontraban, ¿cuál es tu característica? ¿Cuál es tu carisma? ¿Cuál es eso tuyo, muy tuyo, que puedes darle al mundo, no lo que sea? A veces dicen, algunos pintamos, algunos hablamos, algunos meditamos mucho, ¿no? Alguien se te puede decir, aunque digan que es fantasía, en verdad, ¿no? A esto nos lleva, todo lo que es la psicología, la trascendencia, nos va a llevar Floyd, nos va a llevar Erickson, ¿no? El hombre en busca del sentido, por donde le quieran ver esta parte, de encontrarnos a nosotros mismos, y donar a nosotros nuestro talento al mundo, todo esto es importante, y es parte, si quieren verlo desde el punto de vista católico, van a hablar de la santidad, si vamos a hablar de la psicología, van a hablar de lo que sería, la madurez humana, si vemos desde el punto de vista electoral, democrático, de todo, la solidaridad, ¿no? Yo hablaba de esto, y esto, esto ya nos unimos, varias, varias, varias personas, para encontrar lo que es, lo que es el mundo, lo que es realmente, esta parte de la trascendencia, y bueno, pues, esto es, vamos a encontrar a Dios en nuestro corazón, ¿no? Así, así lo comento, y digo, disculpen lo que se lo diga, ya saben que los dominios nos ponemos muy, digo, habrá, va a haber algún momento, que si ya hay, ya están solicitando, por la falta de vocaciones, a cualquier muchacho, que se une a ser el sacerdocio, pues va a haber momentos en que hablen, busquen mujeres, para que también, eh, transmitan esto, ¿no? transmitan la palabra de Dios, en muchas religiones lo hay, en la católica no va a ser la excepción, creándolo, pero, porque muchos de ellos, no, 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 hablamos más que de lo que tiene, lo que tiene el corazón, ¿no? Y si esto es lo que tiene mi corazón, pues yo lo voy a comentar, ¿no? Así es que, pues espero que me escuchen, espero que les guste, espero que concitamos en algunas cosas, y si no, bueno, pues espero que, bueno, por lo menos ahorita me digan, oye, esto tampoco, ¿no? Pero bueno, yo les comparto de lo que me gusta hablar, porque esto me apasiona, ¿verdad? Y déjenme comentarles también, que en estos momentos, bueno, pues va a haber de todo, ¿no? Hay gente, va a haber personas, va a haber, no, no puedo llamarlo como sacerdotisas, pero si va a haber gente que evangelice, mujeres también, que tengan, y que tomen el nivel también, de llevar a cabo la Eucaristía, porque también se puede, perdón, pero ustedes no, a los sacerdotes, los sacerdotes no confiesan, ni hacen la misa, la misa con los genitales, perdón que lo diga así, también las mujeres lo hacen, lo hacen con el corazón, con las manos, ¿no? Pensando que hay algo más allá, porque es simbología también, que es un Cristo, ¿no? Esto, y también, también así las mujeres, los padres no, no, perdón, no confiesan con el pene, algunos tal vez, ¿no? Porque algunos hay depravadores, ¿no? Pero, también las mujeres, aparte, María Magdalena fue la primera evangelizadora, y Jesús no dijo, no le dijo a Pedro, oye Pedro, ya resucité, sino fue, y le dijo a María Magdalena, esa pecadora, le dijo, ve, y diles que ya, has visto al maestro, ¿no? así les dijo, y en verdad, esto es lo que, lo que comentas, por eso no me cae la boca, ¿no? Dice Magdalena, si me van, no digo la palabra, pero pues me van a acabar, me van a matar, como lo dijo alguna vez, bueno, pues, que sepan por qué es, ¿no? Y es por lo que decimos, muchas veces es porque a la gente no le gusta escuchar este tipo de cosas, ni a la iglesia, así como les digo, así como le digo al Papa, oiga Padre, se está pasando, ¿no? Papa Francisco, ¿qué le pasa? ¿no? Así lo decimos, y así lo, así lo, así le ponemos, no tenemos pelos en la lengua, ¿no? Y garantizada la cobertura del metro, prexacto, dice, en un mes inicia distribución de Secretaría de Cieno y cree tu público, y bueno, les doy un abrazo a todos ellos, y también los sacerdotes, gracias a esto que me han enseñado, los sacerdotes varones, varones, pero son varones, muchos agustinos, muchos salesianos, muchos lasallistas, muchas, muchas teresianas, porque las lenguas son teresianas, ¿no? No, hasta, sé, carmelitas también, también he conocido sacerdotes, eh, jesuitas, ¿no? O sea, tenemos muchísima, muchísima influencia religiosa, hay muchas, muchos carismas, gracias a ello, puedo comentar lo que comento, y no crean que no, no crean que, no crean que no se los reconozco, ¿no? Así es que, bueno, el gobierno no se va a dejar chantajear, dice Andrés Manuel López Obrador, también los docesanos, eh, así es que, si me quieren criticar, pues, es lo único que les voy a decir, pues, pregúntenles a ellos, porque ellos me lo enseñaron, así es que, ¿quieren reclamarme algo? Reclámanle a todos los sacerdotes que pusieron su granito de arena, y católicos y no católicos, testigos de Jehová, o no testigos de Jehová, y de otras religiones, porque gracias a que, eh, si yo creo que es una persona abierta en estos sentidos, puedo comentarles lo que les comento, ¿no? Así es que, bueno, el gobierno no se va, dice, hablamos de lo eclético, ¿no? En algún momento hablamos de lo eclético, una cosa yo, y eso es lo que se criticó mucho en el New Age, porque era así como muy superficial, y llevara precisamente a esto, a la oscuridad, al satanismo, a donde ya hacen cosas muy raras, ¿no? Que policía de Hong Kong brinda en el aeropuerto ante protestas, ¿no? Por ejemplo, ante esto del vampirismo, y todo esto, incluso asesinatos en serie, y todo esto, pornografía y demás, esto era en contra de Dios realmente, ¿no? Y una cosa es ser ético, ¿no? Que esto nos llevaba, y se criticó precisamente a estos grupos, a los grupos de la élite, a los mazones, a los iluminatis, a todos estos se les criticó, precisamente porque nos llevaba a cosas que no eran, como era la muerte, y todo esto, ¿no? Que hacían ritos satánicos, y todo esto, que yo siempre les he dicho, lo que no es amor es de Dios, ¿no? Entonces, todo esto, lo hemos podido comentar, pero bueno, ya tenemos muchos de ayeres hablando de esto, les hice un análisis sobre esto, sobre, algunas veces platicaremos también, sobre lo que es la publicidad subliminal, y algunas otras situaciones, la música y todo, y que de alguna forma, en su música, llevan precisamente mensajes, que no son, ¿no? Yo les hablaba, por eso les hablaba de esta figura de Jesús, de esa figura de Jesús que va a estar, esta canción, de tú has venido a la orilla, ¿no? Cuando vea a Jesús caminando sobre la orilla, sobre un mar, es muy icónico, porque es todo nuestro corazón, todo nuestro mundo espiritual, todo nuestro mundo, ¿no? Toda la simbología cristiana, también, tiene una gama impresionante, el desierto, la conciencia, ¿no? Todo esto, yo lo comento, porque dicen, ay, no, es que los padres no nos hablan, nada más es el sermonero, ¿no? El que nos castilla, el que nos regaña, y no te portes mal, ¿no? El chantajismo, ¿no? Yo no hablo tampoco de este discurso autoritarista, de que incluso Andrés Manuel López Obrador, moralina, ¿no? Muy moralino, no, yo no hablo de esto, ¿no? Porque a veces es así de, ay, no, esto no, esto no, yo hablo precisamente de este corazón, de esta espiritualidad diferente, ¿no? Que cada uno, cada uno de ustedes va a conseguir, o va a entrar, y ¿quién sabe? También Dios los no sabe, por ahí dicen los corazones, no saben si a Dios lo podemos encontrar aquí, ¿no? Y muchas veces, en esta opulencia, también se encuentra Dios, porque se encuentra un gran vacío, se encuentra un gran vacío de tener todo, y no tener nada a la vez, ¿no? En verdad, es impresionante, es bonito, y no es tampoco un pecado, ¿no? Jesús tenía a Lázaro a su amigo, y él también se daba sus grandes, sus grandes, este, meditaciones, ¿no? Y se iba a sus retiros, y a veces, pues estaba en su casa, en la casa de, de Lázaro, ¿no? Que era riquísimo, era un hombre riquísimo, tenía amigos con mucho dinero, y en verdad, eso no era un pecado, ¿no? Pero él iba y les hablaba de eso, él hablaba de tanto, por eso fue un, un revolucionario a nivel político, ¿por qué? Porque Jesús rompió las reglas, y les decía, oigan, pues hay gente que necesita, ¿no? Y les decía, pues hay que compartir la riqueza, ¿no? Si ustedes tienen tanto, ¿por qué no le dan a uno que no tenga dinero, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, en verdad, es padrísimo, y es sensacional, ¿no? Vamos a seguir, dice, aquí tenemos esto de Marina, dice, el gobierno no se va a dejar chantajear, dice Andrés Manuel López Obrador, sobre fármacos, Ofepris desmiente que haya desabasto de medicamento contra el cáncer, exige, ofepris, sufrir fármaco, sufrir fármaco anti cáncer, y giran orden de atención contra George Winkler, exfiscal de Veracruz, ¿no? O sea, nosotros hablamos en este nivel, ¿no? ¿Cómo puedo meter a la cárcel a alguien y decir que son corruptos? Y perdón que lo diga si le pido a Andrés Manuel López Obrador ahorita, pero a esto vamos, ¿no? Si yo también llegué a través de este nivel, yo llegué a través de todo ese sistema que está establecido, ¿no? Llegaron a ese poder. ¿Cuántos millones costó la campaña, ¿no? De Andrés Manuel López Obrador, ¿cuántos millones costó? Sí, claro que nos apoya, claro que le dan a gente, y aquí tiene que ser el cambio de él, por eso hablábamos de todo esto, ¿no? Pero aquí, aquí pocos, pocos son los que realmente hacen el cambio, porque no es tan fácil, el sistema está establecido, como lo hemos visto, hay años, décadas que plantean, y plasman precisamente esta organización, ¿no? El que se enciendan simbólicamente en un día 21 de septiembre, la vaticinial en todas las ciudades, es como para decir, eso es parte de este hombre, ¿no? Y la simbología que yo les comentaba, ¿no? Su ministro del medicamento oncológico no admite retrasos, lo dice a Mank, y bueno, tráfico ilegal de armas, reto de México y Estados Unidos, la UNDU, dimite Salmerón, luego de ser arrepiente, pero Felipe Ávila ya lo sustituye, y libera la orden de aprehensión contra el exfiscal de Veracruz, George, dice Jorge Winkler, y bueno, pues, por ejemplo, esto, ¿no? Que también ahí es todo medio raro, ¿no? Hablamos de cosas de hechicería, y hechicería real, ¿no? No de defección, como aquí, ¿no? Estamos hablando de rituales extraños, y que también lo hacen, y en verdad lo hacen, y estamos ahí, y bueno, pues, algunos con ignorancia o no, vamos y somos parte de, pero por eso es mi obligación yo comentarlos, a mí me encantó la foto, les digo, a mí me gustó estar ahí, la verdad, está muy padre, digo, soy fan, sí, soy fan, pero, digo, no, no, eso, no me, digo, hay que poner las cosas sobre la mesa, y aquí ponemos las cosas sobre la mesa, y una cosa, sí, porque me gusta, ¿no? Porque soy fan, y soy parte, incluso también de esta sociedad, ¿no? De lo gótico, de todo esto, ¿no? Que en un principio era bueno, ¿no? En un principio era bueno precisamente, porque era tratar de llegar, lo que es todo lo gótico, era tratar de llegar a Dios, no querer, y después se rompió esta línea, y quisieron ser más que Dios, pero era esta pirámide tan alta, tan alta, que era lo que hacían los góticos, era tratar de que vieran que a través de la arquitectura, era el arte, se podía llegar a Dios, se podía aspirar al Altísimo, pero llegó un momento, como pasó con, como que es por eso que se rompió esto, y que esto de alguna forma, llegó a romper, y se habla de Lucifer, del ángel caído, porque fue lo mismo que le pasó al demonio, Lucifer se creyó más que Dios, y después Dios, se perdió a Dios, ¿no? Y es precisamente recordar esta parte, por eso no es tampoco tan malo, es como se vea, ¿no? Es como se vea, por eso yo creo que Dios nos permitió estar ayer ahí, y apasigó la lluvia, porque en verdad ya estaban llorando, ya se estaban cayendo hasta las, estaban cayendo rayos, y se nos cayó por ahí una rama, ¿no? Muy cerca de ahí, enfrente, ¿no? Entonces precisamente esto era, ¿no? Y la riqueza, el poder, la fama, no es mano, siempre y cuando no perdamos el piso, no perdamos nuestro corazón, y no perdamos lo más importante que es a Dios, ¿no? Darle gracias, decía, decía Job, decía, le decía el demonio a Dios, le decía, oye, es que este es tu consentido, porque le has dado todo, y le dice, quítale lo que quieras, ¿no? Y te voy a demostrar por qué es mi consentido, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que le decía, y él dijo un día, dijo, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, ¿no? Así, así era, y después se lo volvió a regresar, en verdad, se lo volvió a regresar, y esto es lo que nos enseña todo esto, ¿no? En verdad es padrísimo, es una sola enseñanza, es muy, muy padres, en verdad, son cosas que uno, no, no en un día, no en un día de batiseñal, sino es toda una filosofía de vida. comentarles que lo que estamos viendo tal cual, así tal cual, yo los estoy presentando, es algo sensacional, esto no es un set de televisión, no es un espectáculo de película, no estamos en Hollywood, estamos en la Ciudad de México, son edificios reales, que están diariamente, no es, digamos, ¿no? Está súper peor esto, está hecho, y solamente somos parte, parte de la historia, ¿no? Parte del mundo, ¿quién hizo esto? Pues el mismo hombre lo ha hecho, ¿no? Los mismos arquitectos, la misma gente, ¿qué lo hicieron? Planeando esto, y que no van a gastar tantos millones de pesos para hacer un edificio de esta magnitud, para que no valga la pena, ¿no? Esto, en verdad, es impresionante, jamás me imaginé sacar una imagen de esta magnitud, ¿no? Y bueno, ¿qué es en la Ciudad de México? No es un fotomontaje, son edificios reales, ¿no? Y vamos a continuar, vamos a continuar con nuestro bloque informativo, así es que les voy a seguir compartiendo lo que me salga del corazón, en verdad, para seguir, México pide acabar con la miseria, ¿no? Y hablamos un poquito sobre la ocurrencia del Vaticano, y todo esto, y qué cosas, por ejemplo, ahora los asesinatos que ha habido ahí dentro del Vaticano, los abusos de gente, ayuda a que todas estas historias suburbanas, que realmente son reales, porque lo hacen, ya vean, vean las fotos, ¿no? Que hemos tenido, todo esto, de alguna forma, hace que esto crezca, y no pase nada más de ser un mito, o una situación solamente peliculesca, o de movie de Hollywood, y todo esto, ¿no? Nicole Kidman, estamos viendo, ahorita estoy comentando con algunas personas del ciberauditorio, precisamente compartiendo nuestra experiencia, que fue impresionante, ¿no? En verdad, es un sueño lo que estamos viviendo, y bueno, con una cumbre de premios Nobel con llamado el monarcaudillismo, ¿no? Lo que han hecho esto es así como, consagrar las ciudades, el caballero de la noche, ¿y quién era el caballero de la noche? El demonio, ¿no? Que es lo que se gesta, y que hay que decirlo, y no lo aprobamos, yo no lo aprobo, por lo menos, ¿no? Aunque todo esto, lo que se mueve tras bambalinas, ¿no? Y a veces en cosas tan, 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 pues, de alguna forma tan, ¿cómo les diré? Tan inocentes, que pudiéramos decir, es un cómic, que después hablaremos, ¿no? También, y todo lo que se gesta a través de esto, de la ideología, hablaba de la ideología, un estilo de vida, una filosofía de vida, ¿no? Una forma de ser también, ¿no? Y bueno, pues, y hablamos de élites, hablamos, sí, de élites, de situaciones complicadas, ¿no? Y convoca Fox a fuerzas políticas y ciudadanas a enfrentar a AMLO, ¿no? Por ejemplo, Fox fue parte de este, ¿no? También, y ahora le critica a AMLO, que es el presidente, ¿no? Y bueno, ya saben que no llega nadie, a menos que ellos no lo elijan, ¿no? Se entregan la batalla legal a favor de jubilados, no importa de qué partido sean, pero eso es lo que se ha criticado mucho, ¿no? Que no cualquier persona llega, ¿no? Tuvimos el caso de Cloutier, tuvimos el caso de Colosio, cuando no compartían lo que ellos querían, porque iban a ayudar realmente a la gente pobre, ¿no? a mantener el estatus y esta parte, ¿no? De esta élite y de esta opulencia, ¿no? Ellos eran gente buena que realmente iban a apoyar a la gente, a hacer un cambio, realmente una cuarta, no una cuarta transformación, como él está hablando, ¿no? Que esto también suena un poquito raro, esto de la cuarta transformación, suena un poco más único también. Y vemos aquí, aquí es lo que yo les estoy comentando, y es lo que nos da, y qué bueno que tengamos estos eventos, y qué bueno que empecemos a hacer estas reflexiones de otro nivel, que no nada más es cuestión de lo que nosotros, es una cosa de la estampa y la foto que a mí me encantó, ¿no? Pero que también por ahí tenemos que empezar a ver qué otro tipo de situaciones hay, ¿no? Porque esto pues queda más en la cuarta transformación, no es la cuarta transformación que nosotros creemos, ¿sí? Créganmelo, es la cuarta transformación que él ha meditado y concebido en su propia conciencia, que André Manuel López Obrador tiene en su conciencia, que está muy lejos de lo que también pudiera ser nuestra cuarta transformación, nuestra transformación. Yo no hablo de una cuarta transformación, y si ven, por ejemplo, la tierra cazadora y todo, han sido monumentos que a través de grupos de élite, de grupos de poder, se ha ido creando esta situación, en estos que no son mitos, son realidades como lo tenemos aquí, es un edificio con mucha infraestructura, con mucho dinero dentro, y que de alguna forma hace posible todas estas cosas que son a nivel mundial, en orden global, ¿no? Y todo esto, bueno, que lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir analizando, perdón que me meta así muy rara, pero en este tipo de situaciones, ¿no? Pero es verdad, es verdad que nada tiene que ver con este tipo de notas, ¿no? Compensación del 15% para médicos del IUS Bienestar, anuncia AMLO, ¿no? Y que es verdad, dice, en México, presidente electo de Guatemala, propone muros de prosperidad, y bueno, con esto que vimos ayer, en verdad, yo me impresiono, y digo, si es verdad todo lo que me platicaban algunas personas, ¿no? Si es verdad lo que dicen, las cosas obscuras y todo eso de la opulencia y del dinero, si es verdad, imagínense, ¿no? Crear esto, guau, ¿no? Digo, y se está descubriendo, ¿no? Y se están dejando ver que todas estas historias urbanas las están haciendo realidad, y no nada más digo yo y usted que fuimos como fan, que a lo mejor no tienen y tenemos la conciencia de todo esto que les estoy comentando, sino todo este grupo de poder que en verdad tienen todo, saben por qué están haciendo, ¿no? Estamos hablando de grandes personalidades, de presidentes, no nada más a nivel mexicano, sino de Bush, de los Clinton, de por ahí Don Trum, ¿no? Todos ellos, ¿no? Todo esto son millones lo que se invierte en este tipo de situaciones o de cosas o de eventos. Bueno, fallece el magnate hotelero Barron Hilton a los 91 años, y qué tan importante es contar con un teléfono 5G. Juicio contra Carlos Goss empezará en abril 2020. Por ejemplo, por ahí algunos conductores que también hacen cosas y señas muy, y voy a hablar del NER específicamente, ¿no? Hacen señitas ahí medias raras que también lo hacen Macron, que son parte de la élite, ¿no? Y aunque piensen que no, sí los están involucrando en esto, y sí tienen cosas turbias, ¿no? Y por eso los han dejado llegar también, ¿no? Y a los que no hacemos nos ponen el pie, pero a los que no estamos, o más bien a los que somos conscientes de otras realidades, de lo que están haciendo a través de los círculos de poder, híjole, bueno, a veces hasta la vida nos cuesta, ¿no? Pero lo importante es que lo comentemos, lo importante es que lo sepamos. Y como vuelvo a comentar, Jesús y Dios nunca estaban en contra del dinero, ni del poder, ni de la fama, ni de nada. Dios también, por ejemplo, a Salomón, el Rey David también eran reyes, y de mucho dinero, de mucho poder, de mucha sabiduría, y de muy trascendentes, ¿no? Está la sabiduría del Rey Salomón, ¿no? Precisamente, los reyes, ¿no? Que habían sido elegidos también por Dios, y también dice Dios, dice, yo te he elegido, ¿no? Y también elige a su gente para guiar a su pueblo, ¿no? Y bueno, pues nos estábamos por ahí una película, una película, una canción que se llama así, que no la voy a poner ahorita, pero si usted quiere ponerla, a buscarla, y es precisamente eso, ¿no? Y es una canción que habla precisamente de cómo otorga Dios, el poder, la santidad, ¿no? Y es precisamente que esto del nivel de poder, es llegar a la sabiduría, a la santidad, a la madurez psicológica, ¿no? Y saber ser sabios, como dice el Rey Salomón. Y bueno, primera cumbre de la juventud sobre el clima en la ONU, limpian playas, ríos, lagos y calles en jornada global, y dos muertos y ocho heridos, tres tiroteos en Carolina del Sur. También asegura Irán que perseguirá a cualquier agresor, y Estados Unidos obliga a El Salvador a expandir sus capacidades como refugio de inmigrantes. Dice, aquí lloramos todos. Y Marcelo Brat, que encabezará Comisión Intersecretarial de Atención a los Migrantes. Y bueno, pues, ¿quiénes hacen esto? El círculo político, el círculo empresarial, ¿no? También el círculo intelectual, la élite, la élite de la élite, ¿no? Pueden ustedes ser artistas, pueden ser empresarios, pero no todos están en la élite con este nivel y esta filosofía para crear una ciudad y un mundo en donde se creen o se vea simultáneamente un espectáculo, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué bárbaros? Y bueno, pues ahí tenemos algunas notificaciones, agradecemos a la gente espartán que les gustó estas fotos que estamos compartiendo, también la raticeña Elbrillo, también por acá algunas personas que nos han compartido algunos retweets, ¿no? Y que bueno, pues creo que pocas personas van a tener la imagen que nosotros obtuvimos en exclusiva en peludismo independiente, así es que ahí está, estamos haciendo historia. Y bueno, pues vamos a comenzar, vamos a seguir de alguna forma comentando, caen en Oaxaca, mujer implicada en asesinato de Norberto Ronquillo, más árboles y menos edificios, dice clama pueblo de Joco, y expolicía auxiliar asesinó a su esposa porque, dice, ex policía auxiliar asesinó a su esposa porque voces se le ordenaron, no imagínense nada más. Y bueno, ahí la Ciudad de México se une con Batiseñal a festejo por el 80 aniversario de Batman, ahí vemos a Alguazón, vimos a Joker, vimos a Batman, a Gatúbela, y vean a Batiseñal, qué padrísimo, estuvieron por ahí estos chicos, también nos entrevistamos, viendo la entrevista de Batman y de Joker, y bueno, en Jujutla las secuelas del terremoto siguen por doquier, Cofepris desmiente que haya desabasto de medicamentos, y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy la jornada, vamos a ver qué nos dice Excelsior, y bueno, pues es lo que estamos aquí, comenzando a ver, en verdad, León Ruja en Aguascalientes, al vencer 4-2 a Necaxa, y de Visitante Santos derrota 3-C a 2 a San Luis, es en J10 de apertura 2019, y Pachuca no tiene piedad, y golea 4-1 a Tijuana, y bueno, pues aquí vemos a cómo va el fútbol, el día de hoy, rescatan, dice, adultos fracasan en cuidar el planeta, las activistas sueca Greta Thunberg, inspiradora del movimiento juvenil contra el cambio climático, pidió a la ONU, un mundo sin emisión de contaminantes, también, a veces, fotos cívicas como cumplir la sanción, guía para no entrar en pánico, motos rápidos y furiosos, en la Ciudad de México, deja un muerto, y golpeados, y sin pistolas, dejan a polis, al remitir a un ebrio altorito, como ven, fracasa, alerta de género, alerta de violencia de género, en uno de los 18 años, que tiene activo el mecanismo de emergencia, logrado una reducción marcada, o consistente, en feminicidio, abuso, acoso, hostigamiento, violación, es que no nada más la violencia de género, es la violencia en todos, y a todos, a niños, adultos, a jóvenes, a hombres también, violencia al alza, repunta a homicidios, en agosto, y vive la Ciudad de México, la jornada más violenta, asesinada a 5, otras festejos, violencia crece, en esta plata, 4 muertos, y muertes, y restos humanos en cajas, y uno también, hay en el cuerpo del subdirector, de seguridad de Péjamo, y en alerta sonora, por el paso de la tormenta Lorena, imagínense en Sonora, todo muy desértico, y de repente, la tormenta Lorena, y atento, el Valle de México, espera lluvias por la tarde, de acuerdo con el servicio, sismológico, el servicio meteorológico nacional, prevalecerá, el cielo parcialmente nublado, en la zona, chubascos, serán provocados, por la tormenta Lorena, indica también, hoy, la calidad del aire, es buena en Saltillo, es regular en Monterrey, y regular en Aguas Calientes, también el muro, se acabará, zona de lujos en Texas, 30 kilómetros, de la valla fronteriza, se construirán, en el condado, de Cameron, irán barato, o importamos, el Ejecutivo, advierte, también, ni sabotajes, ni sobornos, el presidente nunca, anuncia que ayer llegó, un embarque de, metotrexato, para el tratamiento, de cáncer, también Fox, vuelve al PAN, a cabalgar, por el país, llama a construir alternativa, el expresidente, afirma que hay, que combatir otra vez, a las, a las turicatas, chinches bravas, y víboras prietas, también déjenme decirles, que quien, quien hizo, mucho, para que todo este, este régimen, no, este, esto de la opulencia, y todo, fue Norberto Rivera, por eso decían, que era el anticristo, también, y esto es algo, que le costó, le costó también, lo que fue, que ya no lo, religieran como cardenal, él tuvo que haber luchado, mucho por, y las imputó precisamente, los pobres de México, y no hizo nada, realmente no hizo nada, más de 30 años, y estaba a favor, de todo esto, y no lo dejaron, tampoco hacerlo, y lo empezaron a involucrar, en cosas del narco, y todo esto, y lamentablemente, eso es lo que sucedió, eso es lo que, de alguna forma, quedó a beber mucho, porque realmente, era para que, quien llegara ahí, realmente viera, por la gente pobre, viera por la gente, por todos, por tratar de estar, equilibrados, yo no digo que no, nos disfrutemos, nos demos de alguna forma, algunos gustitos, como estos, que ayer fuimos, ayer fuimos, que de alguna forma, sale gratuitamente esto, pero bueno, al final, que es lo que pagan, no son gratis, todos, sabemos que todos, quienes están metiendo aquí, una ideología, al final, pues eso va a reituar, porque se va a establecer, lo que dicen, el establecimiento, o la implementación, del orden mundial, y este orden mundial, capitalista, o destructor, que muchas veces, dicen, y yo no estoy, ni a favor, ni en contra, del capitalismo, ni a favor, ni en contra, del socialismo, hay cosas buenas, en el socialismo, hay cosas malas, terribles, hay cosas buenas, en el capitalismo, y hay cosas terribles, en el capitalismo, entonces creo que, para aclarar nuestra postura, también es, hay que ser críticos, hay que tomar, lo que hay en el mundo, lo mejor, para crear un mundo mejor, y bueno, pues eso dicen, que es lo que dicen, este tipo de situaciones, en Capufe, y CNB, pierden ahorros, en caminos y puentes, solo se les entregó, 50% de lo acordado, en el otro caso, no se les deja consultar saldos, le toman la palabra, Saverón, y tiene nuevo director, el IME HRM, y bueno, también tenemos, la exposición de Cimarron, y mostrará la cultura, de Ecuador Afro, en la Galería Baluarte, de San Roque, Fórmula 1, GP, Singapur, Betel, Sierra, Susequía, en Singapur, y Sainz, se topa con el infortunio, la OEA, pide terminar ya, con la represión, y la violencia, en Nicaragua, también tenemos Venezuela, la posible alianza, de Farc y LRN, amenaza con, encendiar la frontera, entre Colombia y Venezuela, como ven, y bueno, pues esto es lo que, tenemos a nivel mundial, rescatan 30 animales, de un departamento, donde eran destazados, este tipo de cosas, que onda con la gente, y bueno, pues aquí vemos ya, estas imágenes icónicas, muere ahogado, tras pedirle matrimonio, a su novia, bajo el agua, uy, que onda con este hombre, y bueno, extorsiona a la señora, que vende quesadillas, en Iztapalapa, desde la última vez, te advertimos, advertencia, que onda, tú andan en redes, a Senadora, por tomarse selfie, junto a Greta, y filtran las primeras imágenes, de Angelina Jolín, de The Eternals, gobierno de la Ciudad de México, planea ampliar la línea 3, del Metrobús, revelan fotos, de Yolanda Andrade, y de Mónica Castro, besándose en la boca, como ven, y bueno, pues dice Yolanda Andrade, no que no, y bueno, tírale, es legítima defensa, mujer exige, a policía, disparar a hombre, ¿no? y bueno, dan de alta, Altuca Ferretti, tras accidente, y Capitán Extraña Mancha Negra, en Júpiter, Manza, lo explica, Mille Sirius, y Catherine Carter, terminó su noviazgo, dice, afirman, y César Monten, fue trasladado, de lesbirse, mucha comida, ¿no? y bueno, pues, es lo que nos dice, hoy, extenso, vamos a ver, que nos dice, 24 horas, en diarios, límites, y bueno, pues, hay muchísimas cosas, ¿no? que hay que hablar, hay muchas cosas, hay muchas cosas que se saben, ¿no? por ahí, por ejemplo, vetaron el libro de Harry Potter, que en verdad es todo esto, los grupos católicos, vetan todo esto, precisamente, porque hacen, no son cosas raras, ¿no? sino realmente, hacen ritos, de, de, de satánicos, y ritos de santería, y ritos de, de brujería, ¿no? y a veces meten inconscientemente, y sin autorización, una cosa es que uno elija eso, y otra cosa es que una gente, lo involucren en eso, como lo que sucedió, con, lo que fue Andrés Manuel López Obrador, que dice, que son para los ritos de, de la gente indígena, yo creo que hay mucha gente indígena, que ni siquiera hace esos ritos, ni esos rituales, ¿no? Más bien, los que lo hacían, eran los grupos de poder, los shamanes, los gobernantes de esos grupos, y no es tampoco, eh, eh, ignorancia, ¿no? sino, y ellos consagran precisamente, a entes de espíritus extraños, ¿no? y bueno, pues a algunos me van a criticar, y me van a decir que es poca tolerancia, porque soy católica, y porque lo digo, desde el punto de vista católico, ¿no? que es lo que nos han enseñado, pero bueno, por eso yo digo, cada quien, yo pongo las cosas sobre, sobre la mesa, cada quien decide, cada quien decidirá ya con su libre albertrío, con su libertad, lo que crea que es mejor para su vida, sin embargo, bueno, también es mi obligación que usted también tenga la información, y el conocimiento, y sobre eso decida, se registra sismo de magnitud 5 en Chiapas, ¿no? que es mucho lo que estábamos comentando, que hubo sismos, y va a haber sismos, y todo esto, y a veces dicen por ahí, que hasta incluso, así como dice, que consagran aquel, pero aunque le diga así, aquel nombrable, ¿no? las ciudades, también la naturaleza, y todo esto, ¿no? aparte de que hacen guerras con esto, también es algo que son de los, de las ideas raras, que andan por ahí, rondando, ¿no? y que es necesario también comentarlos, sin embargo, bueno, ayer, nos fuimos a divertir, porque esa fue realmente, la postura que yo tengo a mí, me encanta, como si no hay fila que soy, me encanta, el caballero de la noche, dicen, me encanta, me encanta Batman, me encanta el nombre murciélago, me gustan los murciélagos, también, hay, son muchos, hay muchos beneficios, ¿no? que también los de la UNAM van a decir, eso es ignorancia, no, 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 es otro tipo de, verla, otra forma de decirla, y de verla, la realidad, ¿no? a lo mejor si yo le digo a un, por ejemplo, a un universitario, ahora dígame si es ignorancia o no, ¿no? porque ahí están los hechos, están los edificios, no, si ellos sabían esto, ¿no? ellos van a decir, no, eso no es científico, no, pues no es científico, pero están, y también con esto se gira, gira la economía, con esto gira la sociedad, con eso sí gira la ecología, y también muchos intelectuales, y por ahí van a decir que los rectores también son producto y puestos por esta élite, ¿no? más única, iluminati y demás, ¿no? así es que por eso ellos van a decir, no, esto es ignorancia, como creen, porque muchos no quieren que se sepa todo este tipo de cosas, ¿no? y bueno, pues, esto es algo que nosotros hemos comentado, la ONU reconoce, también dice, a Movimiento Freeders for Future, bueno, para Freeders, pasa en brillante actuación de México, en Copa del Mundo, de gimnasia, y sanciones coordinadas, podría evitar que Maduro desestabilice la región, y bueno, pues se registró el sismo de magnitud 5 en la ría de Chiapas, la orina se aleja de Baja California Sur, monitorean a Mario ya, y bueno, pues suspenden distribución de rianitina por activo cancerígeno, y bueno, pues tenemos también aquí, déjenme decirles, ya estamos entrando en la etapa final de nuestro programa, ya son 10 horas con 24 minutos, ya tenemos un ratito aquí con ustedes, ataque contra petroleras, se realizó con armas iraníes, Arabia Saudí, Fox confirma que se reunió con Calderón, el PRI, los chuchos buscan darle, en la, dicen la madre, a la cuarta transformación, y bueno, vemos ahí, ¿no? pues la señal, esto también han dicho que son señales illuminati, ¿no? lo que es el triángulo invertido, y bueno, ¿no? que es lo que ellos comentan, y por eso les comento que también Fox fue parte de, no sé qué le critica Andrés Manuel López Obrador, ¿no? detienen a la bruja, prestó su casa para secuestro de Norberto Ronquillo, y bueno, Ceder avalúa daños de Lorena a cultivos de Colima, Jalisco, Turquía está lista para una posible operación en la frontera con Siria, López Obrador juega a Subfall con habitantes de Munan, Yucatán, y bueno, hemos comentado que también le están golpeando mucho Andrés Manuel López Obrador, muchos, ¿no? porque casi muchos hacen así como tratos, si le haces lo que te decimos, te dejamos llegar, y como hay gente que no hace lo que ellos quieren, pues al final después dicen, o terminan, hay muchas historias de muchos artistas que al final terminan mal, ¿no? y procesan las dos por presunto robo de 40 toneladas de cerveza en Veracruz, marchan cientos de opositores en Nicaragua, y bueno, pues ahorita estamos diciendo que le están golpeando mucho a lo que es el estado de Tabasco, del presidente Andrés Manuel López Obrador, muchos asesinatos, muchos, mucha delincuencia, y también pues es para golpear su gobierno, ¿cómo es posible que tiene que empezar en casa, y claro que está ayudando a toda la gente, pero que lamentablemente, ahorita así como lo están poniendo en un foco rojo a Tabasco, y bueno, Lorena se debilita a tormenta tropical, y bueno, pues también tenemos unidos, convertimos retos financieros en oportunidades, y dice Aispuro, y Baja California Sur invierte 186.3 millones de pesos para mejorar condiciones de vida, y además se destaca logros alcanzados en materia social durante su administración, y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy, 24 horas el diario sin límites, vamos a echarle una ojeadita ahorita a lo que es el Universal, lo que sacó de notar ayer sobre esto precisamente de Batman, y bueno, pues muchas veces se ve esto, a veces la gente tiene que subir mucho, bajar mucho, tocar fondo, lo que hablan los psicólogos, todo este tipo de situaciones, que estaremos hablando durante varios programas, porque hay mucho, mucho material para esto, después espero poderles sacar un programa especial, sobre todo estos signos, signos y todo, que hablan y todo, y por qué todo, vamos a ver qué podemos ir haciendo, cosas interesantes, para que ustedes también vayan conociendo esto, y por lo menos se tengan el conocimiento de algunas cosas, por ejemplo, ya les hablaba, los psicólogos pueden decir, no, es que ustedes piensan como, como cuestiones, este, muy, muy, esquizofaénicas, borderline, y todo ese tipo de cosas, son neuróticos y demás, pero díganme si esto es una neurosis, no, una cosa es el proceso psicológico, pero hay una realidad, hay edificios en todas partes del mundo, en las ciudades más importantes del mundo, con una infraestructura muy bien pensada, muy bien planeada, elaborada por gente, que tiene muchos recursos, para crear esta ilusión óptica, esta es una ilusión óptica, pero aquí fue, en lo que se me libera, aquí nada más también se ve, aquí se ve otro, aquí una cara de un, aquí se alcanza a ver, como si fuera también el reflejo de este, aquí otro búho, ¿no? O sea, díganme si no, es impresionante esto, ¿no? ¿no? O sea, y vamos a seguirlo viendo, pues los invito a que vean en especial, porque aquí estoy haciendo este, este, esta parte, pero bueno, vamos a ver lo que, lo que estuve grabando ayer, lo que comentamos, y bueno, todas las experiencias, que realmente ahí fue una experiencia, ¿no? Yo lo viví también igual que ustedes, me emocioné igual que ustedes, porque bueno, algunos nos gustan, a mí de chica me gustaba Batman, ¿no? Entonces, independientemente de eso, vamos a checarlo, dice, fracaso cruzada de Peña contra Obesidad, no en la UNAM, si en la cuarta transformación, en casa con Guillermo del Toro, un recorrido por la exposición, en casa con mis manos, permite conocer el universo fantástico, del director Tapatío, desde sus lecturas juveniles, y su devoción por escritores, como Lovecraft, y Edgar Allan Poe, ¿no? Si no lo sabe de Lovecraft, que es la inspiración para Mary Shelley, que es Frankenstein, que también es una, una novela, que también estuvo súper prohibida, porque atacaba precisamente, lo que era, ha atacado, el problema con estas industrias, del cine holigudense, es que ha atacado el credo, y ha atacado los, las bases teológicas, de la religión católica, y por eso, a veces están censuradas o prohibidas, y por eso yo lo comento, pero por ejemplo, Edgar Allan Poe, también fue una de las personas, o los escritores, que también los han condenado, como escritores del demonio, y que también, si uno lee sus, todo lo que sería sus cuentos, el cuervo negro, y todo esto, el gato negro, y el cuervo, ¿no? todo esto también, va a todo lo que es tres, simbología, sobre todo una, y bueno, pues hoy, tuvimos un sismo, de, 5.2, en Coyuca, de Guerrero, ahí vemos, tenemos enjambre sísmico, en Adanas, ¿no? otro, 3.4, en MTP, Guerrero, otro de 3.8, en Cuauhtémoc, Chihuahua, otro de 3.5, en Colcual, Colman, Michoacán, otro de 3.1, en Pinotepa Nacional, otro de 3.9, en La Mira, Michoacán, otro de 3.4, en San Marcos, Guerrero, otro de 3.1, en Río Grande, de Oaxaca, uno de 3.0, en San Marcos, Guerrero, otro de Tepelma, en Oaxaca, de 3.9, uno de 3.5, en MTP, Guerrero, otro de 4.1, en Chiapas, ayer, a las 22 horas, con 51 minutos, otro en Guerrero, de 4.1, en Cihuatanejo, también a las 22 horas, y tuvimos otro de 3.8, metido en Oaxaca, uno de 3.3, en Guerrero, otro de 3.2, en Pinotepa Nacional, otro de 3.6, en Guerrero, y tenemos uno de 5, a las 20 horas, con 50 minutos, ayer, ayer en Chiapas, en Arriaga, Chiapas, imagínense, que fuera más fuerte, y nosotros ayer, en Reforma, con todos los edificios, gracias a Dios, no pasó a mayores, y bueno, otro de 3.1, en San Marcos, Guerrero, otro de 3.7, en Salina Cruz, Oaxaca, uno de 3.7, en Salina Cruz, Oaxaca, otro de 3.8, en TPM, Oaxaca, otro de 3.8, en Tonalá, Chiapas, otro de 4, en Sintalapa, Chiapas, hay que tener cuidado, porque puede venir uno fuerte, después de, en estos días, en octubre, tal vez, en finales, casi, casi finales, de septiembre, de Chiapas, uno de 3.8, en Chiapas, uno de 3.9, también en Chiapas, Tonalá, otro de Salina Cruz, Oaxaca, de 3.7, otro de 3.4, en Coquimaclan, Colima, otro de, en Chiapas, en Chihuahua, en Cuauhtémoc, Chihuahua, otro, en La Mira, Michoacán, de 3.9, otro de 3.1, en Rio Grande, Oaxaca, uno de 3, en San Marcos, Guerrero, también tuvimos otro, en Tlaxcala, y otro de 3.3, en Puebla, esto, de entre, y otro de, de 4, en Tlaxcala, ¿no? Estamos teniendo, también, que entonces, el, 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 el volcán Popocatépetl, que está haciendo, de las suyas, y bueno, teniendo actividad volcánica fuerte, vamos a ver cómo andamos, en minutos de tremor, que eso es lo que nos está informando, en los sismos, en Tlaxcala, y Puebla, que está aumentando la actividad sísmica, en el Popocatépetl, 3.8, un sismo de 3.8, en los Mochis, y luego, a otro en Huatlán, Oaxaca, y otro en Tehuantepec, Oaxaca, otro de 3.6, en Tecpan, Guerrero, así es que bueno, pues esto es lo que nos dice hoy, el Servicio Sismológico Nacional, vamos a ver qué nos dice, el Senatret, vamos a ver cómo anda Don Goyo hoy, vamos a ver, ayer es todo, en verdad, le agradezco mucho al público, la gente que nos dio las entrevistas, les mando un beso y un abarazo a todos ustedes, porque en verdad, si no fuera por ustedes, no sería posible este trabajo, y en verdad, será siendo posible estos sueños de mucha gente, y nos están dejando todos estos espectáculos, en verdad, independientemente de todas estas, esto es parte de la vida, y todas estas experiencias son parte de la vida, y todas estas leyendas urbanas que les estoy platicando, y que bueno, que están hechas realidad, en verdad, están hechas realidad, no fue mentira, a ver ahí, yo estoy sorprendidísima, en verdad, yo creo que me dan un premio con esto, así es que vamos a ver, por ejemplo, todo esto, así es que bueno, el Senatret exhorta hoy, a no acercarse al vulcán, y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos, también se registraron el día de ayer, 159 exhalaciones, 8 explosiones, y también 546 minutos de tremor, bajó un poquito, en los minutos de tremor, pero sigue el semáforo en alerta volcánica, amarillo, fase 2, y bueno, pues ahí vemos las imágenes, está un poquito más tranquilo, el topo bajó un poquito, pero sin embargo, lo que nos preocupa son las explosiones, 8 explosiones, a las 10 de la mañana, 10 de la mañana con 44 minutos, 12 del día, 13 53, 17 27, 19 40 y 22 17, esas explosiones, bueno pues es, también, y a las 5 15, también, cayeron sobre, los fragmentos incandescentes, cayeron sobre las laderas, del volcán, a una distancia de un kilómetro y medio, y bueno, los 556 minutos de tremor, de mediana amplitud, así está la información, pásesela bien, nos dejo, nos vemos el día de mañana, recuerden que en periodismo independiente, estamos, así en la historia, mi nombre es Teresa Salazar, recién un beso y un abrazo, pásesela bien, las dejo con esta canción, que se les prometió, la canción de Glenda, para que bueno, todo tenga concordancia, y bueno, pues quédense también con esta imagen, que en verdad a mí, me fascina, si ustedes van, y ven todo esto, también está cargada, de simbología, cristiana, católica, y también, de mucha simbología, en contra de la religión, y en contra de muchas otras cosas, una cosa es verlo como, como una, un estudio de literatura, pero realmente también nos arroja esto, porque también es gente, por ejemplo, de esas ideas, leyendas rojas, o así, terribles, o tétricas, de sobre Edgar Allan Poe, es que después de que él falleció, siempre van a dejar, en cada aniversario luctuoso, una rosa roja en el panteón, y que eso se ha mantenido por años, más de 50 años, se ha mantenido así, entonces imagínense, quién se da, o quién está encargado, de que a ellos, de mantener en vida, a este tipo de leyendas fantásticas, y esto, esto es impresionante, porque realmente lo hacen, en verdad lo hacen, entonces, todo esto, todo esto estaremos, de alguna forma, gestando, y hablando, en algunos otros programas, que bueno, ya están aquí, ya estamos entrando en materia, y también, para quienes le gusta la literatura, es, simplemente, por cultura general, tenemos que ir a Edgar Allan Poe, luego el crowd, pues nos, a saber, cómo hizo Marcio, que en este concurso, de cuentos, cómo hizo Frankenstein, pues también, es obligatorio, leer a lo de Kraft, que no estudia literatura, pero que también, era muy cargado, de esta, de esto, esta, ideología iluminati, y mazónica, y todo muy raro, incluso hasta, en contra de la religión, por ejemplo, les hablaba, de lo que es, Frankenstein, esto, que fue prohibido también, era porque se creían, más que Dios, que pueden crear vida, y que solamente la vida, se atribuía a Dios, que es uno de los dogmas de fe, de lo que es, el género católico, también, estaban atentando, y golpeando, diciendo, que por ejemplo, Jesús no había resucitado, por ejemplo, con Mary Shelley, con Frankenstein, golpea precisamente, este dogma de fe, de la fe católica, que es la resurrección de Cristo, por un científico, que parezca, o que quieran decir, que la gente, el positivismo, por ejemplo, que es, todo lo que fue, el paseo de la reforma, la buena cazadora, que vemos aquí, en las imágenes, por ejemplo, todo esto, que está creado, desde el positivismo, desde la ciencia, pero que también, se queda creado, con este, este lado oscuro, que es el lado oscuro, de la ciencia, el lado oscuro, que parece ser, que la ciencia, no nos da tanta luz, sino también, nos mete en la oscuridad, con este tipo, de situaciones, y que también, como dicen, también, creen en mí, y esto, es lo contradictorio, y que por ahí, con sus etapas, de la ciencia, nos va a explicar, un poquito, lo místico, puede ser, tan infantil, o tan maduro, como lo podemos crear, porque es un círculo, que estaremos hablando, mucho de eso, ya después, como un ver, es más teóricos, pero bueno, ahorita nos vamos, nos enfocamos totalmente, dice, por escritores, como Lovecraft, y Edgar Allan Poe, que son, bueno, escritores, que en verdad, están, muy, muy ad hoc, y en verdad, los invito, que lo lean, a Edgar Allan Poe, está espectacular, y bueno, también Lovecraft, por ahí, tenemos la del vampiro, que algún día, les voy a comentar, hacer algunos comentarios, sobre esto, que también, ya después, dio, lo que fue, a Van Stokken, a Drácula, y todo lo que yo les hablo, de esto, de lo gótico, y 10 actores, arruinados, por Harry Potter, luego de dar vida, de Draco Malfoy, el actor, ha tenido una serie de fracasos, pero no es el único mago, con problemas, y bueno, pues aquí, casi, casi lo que dicen, entran a darle, vida a esto, no lo sabemos, no sé, qué impensión oculta tengan, pero lo importante, es que lo hacen, y esto ya no es, como esquizofrénico, o ya no es como, porque esquizofrénico, es que darse como la fantasía, y no hacer las cosas, pero también, el hacerlas, el decirlas, también es, llegar a este nivel, Acción Nacional, cierra filas, contra López Obrador, Vicente Fox, de nuevo en Acción Nacional, se reunió con el PRI, Los Chuchos y Calderón, y bueno, descubren Camaleón en Extinción, Alien, la otra Odisea del Espacio, y ya estaremos viendo, todo lo que es la película, ochentena, todo lo que vimos ayer, y Chiras Pelas, evocación del patio escolar, Chiras, yo pensé que era Chiras, es Chiras Pelas, y Rubaljaba, se desmarca de críticas, de PRIistas, y el alcalde de Coajimalpa, celebró la gestión de Sheinbaum, y Captain envidió asalto, a turistas que viajaban, en embarcación en Tabasco, y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy, sobrevivió la trata, ahora busca ser MP, para combatirla, AMLO juega softball, softball en Yucatán, y Lorena Cedegrado, le presenta Pical, el servicio meteorológico, pronostica en zonas, en Sonora, lluvias muy fuertes, a intensas, y lluvias fuertes, a muy fuertes, en Chihuahua, además se prevé viento, con rachas superiores, a 60 kilómetros por hora, y oleaje de 2 a 4 metros de altura, en la costa de Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, y bueno pues, dice, afición, agrede a peleadores, de la UFC en México, y premios Nobel, presenta la declaratoria, Yucatán por la paz, laureados planearon, siete acuerdos, como resultado, de los tres días de reunión, y de mesas paneles, pugnan, no frenar la fabricación, de armas nucleares, combatir la crisis climática, mundial, y las adicciones, y bueno, está precioso, en verdad, felicidades, premiarán a ex guerrilleros, en los pinos, y temen desalojo, de 500 familias, por Transismico, también alrededor, de 2000 personas, vivan junto a las vías, acusan que son amenazadas, y su calor será, solo para peatrones, y ciclistas, como ven, y bueno pues, Pedro Salmerón, desafía a la Secretaría de Cultura, no se adelanten, me ha renunciado, un hombre ataca, con cuchillo, a un policía, ataque en bar, deja cuatro muertos, asesinan a subdirector, de la policía municipal, de Pénjamo, Guanajuato, y también tenemos, la batiseñal, iluminó la ciudad de México, no nada más, así está la reforma, ahí ahorita les voy a poner las imágenes, y bueno, Batman, el superhéroe, con toques de Sherlock Holmes, y Da Vinci, no Camasox, el dios maya, que habría inspirado, a Batman, y bueno, Batman contra Avengers, quien gana la taquilla, y bueno, el caballero, de la noche, aglomerado, aglomeró, el paseo de la reforma, antes de la proyección, y se por lo que la circulación, en la realidad, fue detenida, tenemos ahí, todos los pormenores, de cómo hasta se alimentaron, a veces la madre, porque no podían pasar, y bueno, pues la gente se detuvo, y tuvo que detenerse a fuerza, porque estábamos viendo, la batiseñal, así es que bueno, así fueron vestidas, Verónica Castro, y Irlanda Andrade, el día de su boda, como ven, y se suman, un nuevo testimonio, que asegura, haber visto las fotos, del supuesto, en vez en opción, entre Irlanda Andrade, y Verónica Castro, y bueno, pues todo anda a rum rum, así es que hasta no creer, hasta que no haya una foto de esas, así es que, el jeque de Dubai, declara su amor, con un poema, la princesa, hay en medio del escándalo, de su divorcio, Camilo Blanc, suspende homenajes, a Camilo Sexto, en el Coy, hasta después de la lectura, del testamento, Coy de Hampton, sigue sin ningún ganar, empate de, empate del último minuto, y el arte, y las pinturas, les brindan, dice, todo, dice, y Emilio, prefieres, papás separados, también, violencia, en los estadios, de San Luis y Montorrella, nada más, las imágenes, de la gente, que está toda lastimada, y Esperanza, jóvenes, contra el cambio climático, Canadá, busca, 100 enfermeros mexicanos, y con el CIN, piso extra, Repsamen, iba a caer, estudio de ingeniería, sísmica, revela que el edificio, colapsó, porque recibió dos veces, las fuerzas sísmicas, dice, por, dice, para, las que fue diseñado, ¿no? Entonces, imagínense, todo esto se va a colapsar, lo que decimos, no son cosas, totalmente, totalmente, extrañas, fuera de cualquier situación, incluso prevista, por los mejores, mejores ingenieros, ¿no? Entonces, en verdad, en verdad, bueno, pues eso es algo que, de alguna forma, pues es, las fuerzas de la naturaleza, es como el hito, ¿no? Es cuando habíamos visto un tornado, en la Ciudad de México, ¿no? y lo hemos visto, se los he reportado, les he dicho yo, he visto, si lo tiene, como levanta la, el viento, los, los techos, y salen volando, ¿no? Y así como tornado, tal cual. Y bueno, pues así, así está nuestra información, pásesela bien, así los dejo, con esta imagen, y sobre todo, el momento exacto, vamos a ver el momento exacto, de cuando pasó, y se le encendió, la raticeñal, este es el momento exacto, esto fue lo que vivimos ayer, así es que, un beso y un abrazo, en verdad estuvo bien, esto es muy, muy padre, pásesela bien, estamos, haciendo historia, mi nombre es Teresa Salazar. Bueno, el hotel Marquis Reforma, estamos viendo, si se acuerdan, que tenía, nos hace alusión, a lo que sería, el pingüino, ¿no? O sea, si alcanzan a ver ahí, y bueno, también a lo que es ciudad gótica, incluso la entrada, toda esta parte, que incluso está, lo hemos visto en las películas de Batman, quienes somos fans, entonces, bueno, pues aquí estamos viendo, ya por ahí se nos había caído por ahí, dicen que se cayó una rama, entonces vamos a esperar un poquito, ya la gente se está empezando a animar, los coches ya se están empezando a poner en el ambiente, están sonando ya, lo que es la batimusica, y bueno, pues ya estaremos aquí, pues viendo en primera fila, cuando aparezca la batiseñal. Ya estamos a un minuto, ya estamos a un minuto, de ver la batiseñal, de nada más, que ya está el pingüino, la gente está emocionada, ya están escuchando ustedes ahí, estamos grabando, estamos a un minuto, bueno, 30 segundos de atreo, así es que ya están empezando a hacer la cuenta regresiva, ¿cuántos segundos faltan? una idea debería de estar, entonces estamos ahí, nos ha aguantado la lluvia ahorita, empezó a chispear, y sí nos está aguantando la lluvia, estamos, que no, que no aguante, por lo que no aguante. Entonces, ya estamos aquí, disfrutando, ya verán ahí a toda la gente, estamos aquí, tenaciendo el disco, ahí está la batiseñal, ahí está la batiseñal, Nos faltó la música, vean nada más mi moñito, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está la música, ahí está para ustedes periodismo independiente la música y como vamos a esperar a sacar nosotros el tip. La gente, fíjate por allá, bueno vamos a ver también allá, está cambiando, ya son varios, varios minutos que estamos hablando de, nada más, vamos a hacernos, vamos a movernos, ya la tenemos, vamos a mover un poquito para hacer algunas tomas, está padrísimo, vamos a ver un poquito más, ya lo tenemos, vamos a caminar. No, respandese mucho, de hecho ahí está viendo ustedes, ¿estás? Ahí está. No, nos vamos a mover, está padrísimo. Juan no sabía qué regalarle a su novia En el día de su cumpleaños Finalmente con un trozo de corcho Le hizo un corazón con un agujero en el medio ¿Qué quiere decir esto? Le preguntó la chica Él mirándola con gran ternura le respondió Raquel, tú y yo nos amamos mucho Pero en tu corazón y en mi corazón Siempre habrá un agujero Un vacío Una soledad Que sólo el amor de Dios puede llenar completamente Gracias por colmar mi corazón Jesús Tú, Señor Me has seducido Y yo me dejé Me has forzado Y has sido más fuerte Más fuerte que yo Pero ve, Señor Ahora soy motivo de risa Todo el día se burlan de mí Porque yo Me he enamorado de ti Tú me has seducido Tú me has seducido, Señor Y yo me dejé seducir Me has forzado En tu nombre Ni volverte a mencionar Pero había en mí Como un fuego ardiente Como un fuego ardiente En mi corazón Prendido, prendido a mis entrañas Y aunque ahogarlo yo quería No podía contenerlo Tú me has fascinado, Jesús Y yo me dejé enamorar He luchado contra ti Contra todo lo que siento Pero has vencido tú Pero has vencido tú Periodismo independiente Estamos haciendo historia Un programa noticioso Con todo el poder de la frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México Información actual y relevante sobre la mesa Con el análisis fresco y vanguardista De Teresa Salazar Periodismo independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México En Periodismo independiente Estamos haciendo historia